qué tal mis escritores hoy les traigo un nuevo cóctel vamos a empezar agregando jugo de piña fresco jugo natural vamos a agregar 4 onzas o 120 mililitros tiene que ser jugo natural ya que esto le aportará un mejor sabor a nuestro cóctel 2.5 onzas de un ron añejo la marca de su preferencia ya saben que si les gusta estos cocteles no olviden dejar un gran like y seguirme en mi instagram encontrarán en la descripción del vídeo un enlace que lo llevará directamente apoyenme por favor para seguir subiendo más contenido continuamos agregando una onza o 30 mililitros de crema de coco y si aún no te has suscrito a este canal suscríbete encontrarás todo tipo de cócteles jugo de naranja fresco natural 2 onzas agregamos hielo a nuestra coctelera vamos a tapar para agitar fuertemente nuestra coctelera está bien fría y la mezcla lista para ser servida en un vaso tiki lo llenamos de hielo servimos nuestra mezcla vamos a colar con un colador de gusano y aquí lo tienen ya el cóctel la mezcla está lista falta su decoración como es en estos cocteles tiki característico lleven gran decoración y son ya que son muy llamativos con una corte de naranja en la parte superior de hierbabuena que le va a aportar un gran aroma y una cereza que va a dar más contraste disfrútenlo salud